La cultura, la gastronomía, los bailes y las costumbres de Oaxaca se hicieron presentes este fin de semana durante el evento La Gelaguetza en Naucalpan, fiesta que se ha vuelto toda una tradición en este municipio por la existencia de una sólida relación entre los oaxaqueños y los naucalpenses, la cual inició en 1857 cuando llegó a vivir aquí Benito Juárez. Con una fiesta multicolor y en un ambiente festivo, la presidenta municipal Azucena Olivares recorrió junto con un grupo de bailarines algunas de las calles del centro del municipio para invitar a los vecinos a tan singular celebración y externó su admiración por estos grandes artistas y por toda la comunidad oaxaqueña que se dio cita para compartir con los naucalpenses sus costumbres bailables y tradiciones. Aquí en Naucalpan tenemos un gran número de oaxaqueños y es para ellos una satisfacción que les traigamos estas fiestas donde viene la tradición, la cultura de todas las regiones de Oaxaca. El colorido, artesanías, textiles, bebidas, comida, música y bailes de las distintas regiones de Oaxaca estarán presentes por dos semanas en el Parque Revolución en el centro de Naucalpan. En la Cámara Vicente Maya, Gina Serrano, Noticieros Televisa, Estado de México. ¡Espíjate a bailar mi tierra señores!